hoy cocinamos a fuego lento salchicha la salsa barbacoa los ingredientes lo puede encontrar final del vídeo en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas vamos a utilizar salchichas frescas ya pueden ser de pollo de cerdo y ésta la vamos a poner en nuestra olla de cocción lenta lo que tenemos que hacer ahora es añadirle la salsa barbacoa le ponéis la salsa barbacoa que más os guste a vosotros y luego mezclamos bien y si podéis pues lo dejáis un par de horas o incluso podéis dejarlo de un día para otro de esta manera va a coger muchísimo más sabor si no no pasa nada lo hacéis en el momento ya lo único que queda es poner la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después ya la tenemos listas esta receta es ideal por si tenéis invitados pequeños imaginaros que viene para comer o para cenar unos amiguitos de vuestro hijo esto es ideal podéis comerlo así o podéis también comerlo como si fuera perritos calientes y le añadir ya lo que más os guste pepinillos cebolla estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta salchicha a la salsa barbacoa aquí te dejo otras recetas que estoy segura que te va a encantar pincha en la foto si os gustan los postres aquí te dejo mi canal postres fáciles y rápido para endulzarte la vida y ya sabes suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas y y y ¡Gracias!